¡Gordial saludo! Estamos hablando acerca de los antídotos contra la preocupación Y hablamos que el primero de ellos, en la primera frase del Salmo 23 dice El Señor es mi pastor, nada me faltará Antídoto contra la preocupación Este segundo nos habla de estar ocupados ¿Quién de ustedes se siente ocupado? Les pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros sentimos que ya las 24 horas del día No nos alcanzan, que no nos queda, más bien que nos hace falta mucho tiempo Para hacer tantas tareas y tantas ocupaciones Uno se pone a pensar en la gente del día de hoy Y por ejemplo se dice que de la cultura paisa Se dice que somos muy trabajadores y muy emprendedores Yo diría que nos hemos vuelto adictos al trabajo Y eso está marcando una tendencia en el día a día En la vida social de las personas ¿Por qué? Porque usted mide a su alrededor Todo el mundo está cansado Todo el mundo está estresado Todo el mundo grita porque estamos sofocados Parece que ya no hay tiempo para estar haciendo las cosas que nos gustan De las que disfrutamos No hay tiempo libre para descansar Para compartir con la familia Y para hacer esas cosas de ocio Que traen, digamos, un confort a la vida del ser humano Así que si hablamos de estar ocupados Yo me pregunto en qué se ocupa la gente Yo oigo a la gente decir No tengo tiempo para dormir suficiente No tengo tiempo de comer bien No tengo tiempo de hacer ejercicio No tengo tiempo para llevar una buena relación de matrimonio Y una buena relación con mis hijos y con la familia Ojo, esos factores donde decimos No tenemos tiempo La Biblia habla de un texto que me gusta explicar de esta manera Jesús dijo Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón ¿Sabe qué quiere decir el texto? Que uno le corre a lo que cree importante Si usted no tiene tiempo suficiente Para comer bien, para hacer ejercicio Para dormir y para tener buenas relaciones ¿Qué quiere decir? Que hay otros factores Como el trabajo Que se están llevando nuestro mejor tiempo Y están copando nuestra mejor atención Y no puede ser así No podemos estar ocupados Porque estar ocupados genera estrés Ahora, lo grave de estar ocupado en el mundo moderno es este Nos ocupamos para vivir mejor Nos ocupamos para tener más dinero Nos ocupamos porque queremos tener más cosas No es que no sea legítimo aspirar y querer tener cosas Y querer vivir mejor Claro que es legítimo Lo que no es legítimo es sacrificar la salud Sacrificar las relaciones Y sacrificar mi vida personal por obtener esas cosas Hablemos de antídoto ¿Cuál es el antídoto entonces en este segundo punto Y en esta segunda frase del Salmo 23? Se la voy a decir El Salmo 23 en el verso 2 dice En lugares de delicados pastos me hará descansar Y junto a aguas de reposo me pastoreará Déjeme decirle que la paz de Dios No es ausencia de problemas La paz de Dios es aprender a tener paz En medio de la tormenta Así que si usted está muy ocupado Yo creo que lo que tenemos que aprender es a definir prioridades No nos gusta esto Y a veces no nos gusta que nos digan lo que les voy a decir el día de hoy La Biblia dice Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Y ese pasaje no está diciendo que nos volvamos vagos Que no trabajemos Y que esperemos que las cosas nos caigan del cielo Pero lo que sí está diciendo Es que es un asunto de prioridades Si usted hace las cosas en el momento justo Y hace las cosas en el momento en que se tienen que hacer Lo demás va a resultar demasiado fructífero Segundo antídoto para el estrés ¿Cuál es? Aprender a descansar en la paz de Dios Para que gobierne nuestras mentes y nuestros corazones ¿Cuál es? Aprender a descansar en la paz de Dios ¿Cuál es así? Aprender a descansar en la paz